La Comisión ha aprobado la bonificación de tasas e impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras a los beneficiarios de rehabilitación de viviendas gracias a la modificación llevada a cabo en la ordenanza fiscal municipal, ya que el Ayuntamiento es oficina colaboradora y tramitadora de la Junta de Andalucía. Así se ha logrado que se bonifique no solo un 95% de este impuesto, sino también las tasas municipales. Se ha aprobado además la bonificación en el pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para los beneficiarios del Programa de Educación Funcional Básica de Viviendas. En este caso, la tramitación ha estado exclusivamente a cargo de la Junta de Andalucía, aunque la Delegación de Vivienda ha asumido una labor informativa y los servicios sociales municipales han derivado algunos casos.